Llegó el momento JJ de despedir este año Y agradecerle a tanta gente que nos colaboró en el 2014 Es cierto, para que sepan que si hay luces de navidad Gira para allá para que se vean las lucecitas Para que vayan a pensar que nosotros estamos pues sin luces No te preocupas mucho porque se pierde el foco Se pierde el foco Sí, así se vieron las luces Así se vieron las luces No te voy a golpear más para que vean las bolas Porque yo también te digo donde están Muchas gracias a los patrocinadores A los que nos ayudaron Gracias a la gente de la maldita primavera A la gente de Rancherato Menga De Casa de la Cerveza De parte mía a la gente de la Universidad Libre A la gente de Metro Cali A la gente de Conalbías A toda la gente que trabaja alrededor del mío Que también estuvo vinculada mucho tiempo con nosotros También a la gente de Señal Colombia A la gente de Señal Colombia A quienes me han permitido estar aquí A mis papás, a mi mamá, a todo el mundo A todos mis amigos, a todos mis patrocinadores Pero en especial a todos ustedes Creen en este proyecto Han creído en nosotros Desde que empezamos proyectos diferentes Están pegados a lo que nosotros entregamos A la verdadera evolución de la televisión Nosotros no inventamos la televisión Pero sí queremos llevarles algo diferente a sus pantallas A su PC, ¿qué dicen? Sí, a su PC A su PC A su PC, a su PC dicen algunos A su PC, a su iPad A su Internet, a su iPhone A su Galaxy, a lo que tengan Les queremos llevar algo diferente Sí, esta ha sido una experiencia maravillosa Que nos ha ido llevando por el camino De la evolución Como dice el gato Porque realmente uno no se puede quedar Haciendo lo mismo siempre Y cuando las cosas Gracias al cariño de la gente Entiende uno Que se están haciendo con el corazón Pues hay que buscar darles un cambio Que es exactamente lo que estamos buscando Con la Nueva TV Un abrazo muy fuerte Para la gente del Morumbí Para dejarlo sano Y lo vamos a dejar a ustedes Con un video hoy en edito Solamente lo tenemos nosotros Usted Esto no tiene ni siquiera El canal oficial de la Selección Colombia No lo tiene nadie Solamente lo tenemos nosotros Disfruten con lo mejor Que le pasó a los colombianos Con este video En el vestuario Del combinado nacional Después de que se le ganó a Paraguay En Barranquilla Esto solamente lo tiene La Nueva TV Feliz Navidad y Próspero Año Gracias por tanto Chao Sigue Fue ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!